¡Hola! ¿Cómo vamos? No, ahí trabajamos. Bien. Ya, pero ¿dónde está? A ver qué no está aquí. Y vamos en un carrito paseando. Una mujer a tu que traiga el interior. La olla. El marco. Hay mucha gente bien, mucha gente mala que... Estamos amar abierto. Traba, hay gente que trabajaba con un cerro de trabador prisa de... el rechazo de todo. Como de que tenemos a cien. Gente chiquilla, tío.